Hola, mi nombre es Yoha Crespo y le vamos a explicar de aquí mismo del semillero escolar del Liceo Bolivariano Nacional de Paraparán, cómo bajar la aplicación de gym. Primero vamos al menú y buscamos el administrador, el gestor de sinactive, le damos, no pide la contraseña, nos sale gestor, escribimos gym, es uno de la más importante del software, que es para editar imágenes, o hacer gráficos sobre la imagen, ya descargada la aplicación, cerramos el gestor, verificamos un gráfico para ver si está, y aquí está, esto fue todo, gracias por su atención.